Es curioso, ¿no? No es la primer librería donde me pasa lo que me acaba de ocurrir, pero... La persona esta con la que hablé de mi viejo club de video, y de tantas otras cosas, me dijo a mí un par de frases que dije yo en una conversación privada hace muchos años atrás. Y me llama la atención, porque cuando yo dije a mí, no me tenés que contar lo que Perón hizo bien, yo ya sé lo que Perón hizo bien, pero hay que asumir lo que hizo mal, y hay que asumir el pacto que ya tenían en Coacuerdo para reventar a la izquierda, ¿no? A la izquierda peronista y otras expresiones, y que abarcaba incluso sectores profundos del peronismo que llegaban hasta la izquierda a mí. A mí esto... Esto de que vayan local por local, por donde yo voy caminando, y distribuyan archivos y cosas, y me traten de psicopatear, me enfermo un poco, bastante. Yo sé que lo hacen para luego acomodarse a determinadas cosas, en la esperanza de que como borraron uno de mis canales de YouTube, y una de mis cuentas de Twitter, y bueno, y que pueden duplicar cosas, y se pueden acomodar al poder y a distintos lugares, bueno, entiendo y comprendo completamente de qué va la cosa, ¿no? Pero... Me parece un poco miserable el accionar este, con tanta mano de obra argentina y extranjera, durante tantos años, ¿no? Me parece bastante ruin. Se metieron en mi propio edificio, han hecho mudanzas de vellinas y demás para operar en Nicontro, o sea, se fueron al carajo, se zarparon mal. Hace muchos años que hacen esto. Y usan mano de obra policial también, en el tráfico de audios, y son varias librerías donde hicieron eso, son varios lugares donde hicieron lo mismo. No sé, me parece una conducta bastante miserable.